Mi vida va a correr, que andó la vaca, marco y rodaca. Mi vida va a correr, que andó la vaca, marco y rodaca. Mi vida secreta, secretaria en media luna. Mi vida va a nombrar, lo que en la vaca, marco y rodaca. Mi vida que ha acampado, es el rodeo marco. Yo invito realmente a ser responsable en estas nuevas elecciones y votar por gente que realmente tenga la experiencia y la capacidad. Sobre todo los habitantes esperan esto de nuestros candidatos a consejeros regionales, a parlamentarios y también presidenciales. Por lo tanto, vuestro desafío en esta elección es grande. No desperdice la oportunidad. No deje que otros lo hagan por usted. Usted realmente tiene el poder para decidir el futuro de su país y sobre todo de su provincia. Olchagua vive y vivirá siempre en sus tradiciones.